Así es el mundo y así es de verdad Damos importancia a nuestra historia Pero no valoramos lo que en realidad importa Si a ellos los dejas sin habitar Están a un paso más cerca de la extinción Imagina que estás en esta situación Te gustaría a ellos no Estamos convirtiendo el planeta en un vertedero Está en tus manos Ayúdanos a dejar una buena huella Piensa, esfuérzate Y quiere tu mundo